¿Qué es el Espíritu de Dios? El Pentecostés que celebramos es la fiesta de la Iglesia, la fiesta de la alegría de la Iglesia porque ese crucificado, resucitado, cumple su promesa de quedarse con nosotros para siempre. Por eso el Espíritu es el hoy permanente de la Iglesia y es el respiro permanente de nuestra fe. En el Evangelio, San Juan coloca el acontecimiento de Pentecostés, el mismo día de la resurrección del Señor. Así se pone en evidencia la estrecha relación entre Cristo resucitado y el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu será en adelante el Espíritu del Resucitado. En una acción solemne, Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Así se manifestó el Espíritu como aliento de Jesús, aliento vital, vivificante, para ser la sabia, el alma, el aliento de la Iglesia. El Espíritu suscita dos movimientos básicos, pasar del miedo a la alegría, pasar del encerramiento a ser enviados. La experiencia de la presencia viva del Resucitado inicia en los suyos un nuevo itinerario radicalmente transformado y transformador. Por eso decimos que con el Espíritu nace la Iglesia. Jesús nos regala, se nos regala, se hace don en forma de Espíritu. Comienza la Iglesia, la era del Espíritu. Con Pentecostés comienza la misión de la Iglesia, para que se haga realidad el proyecto del Resucitado. Que su mensaje de salvación llegue hasta los confines del mundo. La Iglesia es obra del Espíritu Santo y es por eso que perdura. Es el mismo viviente que acompañará a la Iglesia hasta la consumación de la historia. Si fuera una mera instrucción humana, desaparecería. El Espíritu Santo que se recibe en Pentecostés, no actúa de afuera para adentro. Actúa en la vida de la Iglesia en sentido contrario. De adentro hacia afuera. Por eso el Espíritu Santo es una realidad interior. Cuando se despierta el Espíritu Santo de Dios, dentro de una persona, empieza a vivir por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que podrá dar mucho fruto. El Espíritu es ese soplo divino de la vida. Esa presencia divina que no podemos agarrar con nuestras manos, pero que sentimos y experimentamos desde dentro. Es refresco de Dios para nuestros corazones. Es ese aroma, con los frutos del Espíritu, de amor, alegría y paz, de paciencia, amabilidad, de bondad y de dominio de sí mismo. Es ese aroma de perdón que nos trae de los jardines del corazón de Dios. Ya hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y nos hemos transformado en templos vivos de su presencia para dejarnos conducir por él, para sentirnos movidos a testimoniar y anunciar las maravillas de Dios dentro de todos nuestros hermanos. San Pablo en la segunda lectura nos refiere la acción protagónica del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y la vida de cada creyente. El Espíritu es el motor que mueve a los cristianos a edificar la Iglesia en la unidad, conservando la diversidad. Todos los variados carismas están al servicio del cuerpo de Cristo. Todo lo que el Espíritu Santo provoca y realiza en la vida del bautizado es para bien común, para el servicio de todos. El Espíritu es el gran factor de la unidad. Nos capacita para construir la comunión, la comunidad, acogiendo a cada uno como hermano y como hermana. Todo lo que signifique entendimiento, acercamiento, diálogo, reconciliación, todo eso proviene del Espíritu. Él es esa lengua común, la mesa del encuentro, el abrazo de la comunión, el consenso comunitario, la cita para el diálogo. La acción del Espíritu en el corazón del discípulo es la que hace surgir también, nos decía San Pablo, la confesión de fe y la proclamación de Cristo como Salvador. Nos hace reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Y si nos permite profesar la fe en Jesús, también el Espíritu es el que hace vivir la vida cristiana con coherencia. Sin el Espíritu del resucitado no podemos vivir en la lógica del Evangelio, en un amor desbordado, en un amor de locura. Él hace que nuestras actitudes, palabras y gestos, decisiones y acciones sean cristianos. No siempre nuestras acciones son cristianas. El Espíritu Santo es el motor que impulsa, acompaña e inspira la misión universal. Es el que empuja y motiva a miles de misioneros para seguir anunciando el nombre de Jesús. Es el que imprime el profetismo en la misión que nos arranque del pasado nostálgico y de aferrarnos a lo que siempre se ha hecho. Todo testigo, todo apóstol, de todos los tiempos, ha de ser persona llena del Espíritu Santo. Jesús saluda a sus discípulos con la paz y ellos se llenan de alegría. La presencia del resucitado en la comunidad se manifiesta a través de una paz verdadera y de una alegría completa. La paz y la alegría entonces son marca de los discípulos habitados por el Espíritu de Jesús. El don del Espíritu es continuación de la obra liberadora del resucitado, el perdón de los pecados. Es la oferta de paz y renovada alegría a los corazones heridos y dañados por la falta de amor. Es camino de reconciliación para las relaciones distanciadas y quebradas. Es manifestación de que el reino de Dios y su justicia ya están en medio del mundo. Nosotros desde el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y desde ese mismo momento estamos capacitados para vivir la alegría y la paz de Dios. Somos personas en paz y portadoras de paz. Somos capaces de reconciliarnos y reconciliar. Hemos aprendido la lección del perdón, la paz y la alegría se han instalado en nuestras relaciones, en nuestros acuerdos, en nuestros discernimientos y en nuestras acciones. Los tocados por el Espíritu de Dios son hombres pacificadores, irradian paz, con el diálogo y la comprensión y también con el perdón. La primera lectura nos comunica unos signos de ese día de Pentecostés. Lenguas de fuego, luz, viento fuerte, ruido impetuoso. Ya esos signos insinúan la acción transformadora del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros los creyentes. Fuerza de Dios, dinamismo, presencia. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Son signos que manifiestan que la acción del Espíritu es dinámica y permanente. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde la creación, cuando aleteaba sobre las aguas originales, cuando ese Espíritu Dios lo insufló en las narices del ser humano para comunicarle la vida. Y recordemos, el Salmo nos habla de la acción protagónica del Espíritu que crea y da vida y renueva la faz de la tierra. Es ese Espíritu divino que calienta nuestras vidas, da calor a los corazones fríos y a las voluntades indecisas. Y es ese mismo fuego que nos hace ardorosos misioneros del Reino, que nos sacude nos saca de nuestros egoísmos y nos lanza a todas partes hasta los confines del mundo a dar testimonio del Resucitado. El Espíritu Santo pone fuego en los apóstoles para que salgan de su encierro y actúen. Pone pasión por el Reino de Dios, por la obra del Maestro y pone una lengua común de la misericordia y el amor. Es el fuego que purifica nuestros corazones de todo egoísmo, orgullo, individualismo y exclusivismo. Es la luz que ilumina nuestras oscuridades interiores y nuestras dudas e indecisiones. Ilumina nuestros caminos tantas veces cerrados, a veces cansinos y anima nuestra esperanza. Ese Espíritu es el viento que no se ve, pero se siente golpear en nuestro rostro. El viento de Dios que empuja a la Iglesia a lanzarse mar adentro, aún en medio de las dificultades, a salir de sí misma, a dejar sus falsas seguridades y arriesgarse en esa nueva creación que es la obra de Dios que se debe efectuar en cada día. Es el viento que refresca en los días de bochorno, el viento que siendo el mismo es siempre nuevo, que nos trae cada día la novedad de Dios, las sorpresas de Dios. que en el Espíritu sintamos que soplan nuevos vientos, buenos vientos de paz, de amor, de perdón, de renovación, de vida nueva. Son los vientos del Espíritu vientos nuevos para la Iglesia de hoy. Ese Espíritu Santo se quiere valer de todos nosotros para su obra creadora y vivificante, para su acción santificadora y evangelizadora. Él es el protagonista de la vida de la Iglesia que quiere hacernos a nosotros protagonistas en la historia actual. Él es la fuente de energía que también pone en marcha nuestra propia energía. Es el arquitecto de la Iglesia y somos colaboradores de ese que quiere construir la Iglesia. Pero tenemos que conocer los planes de ese arquitecto y obedecer sus indicaciones. Tenemos que aprender su lenguaje, ese lenguaje del amor que nos hace sintonizar con todos, con todas las razas y culturas. No podemos edificar a nuestro antojo. Toda armonía surge de esa guía y de ese conductor. Cuando tenemos solo criterios personales surge la división y las iglesias de garaje, la religión como una moda. por el Espíritu fueron hechas y se hacen todas las cosas. Todo lo conserva y todo lo vivifica. Y su acción hace de nosotros también que seamos creadores para que colaboremos con Dios en su obra. cuando conservamos y defendemos la naturaleza colaboramos con el Espíritu. Por el contrario, cuando destrozamos la naturaleza ponemos triste al Espíritu. Y eso mismo sucede en la lucha a favor de la justicia y la solidaridad humanas. si defendemos la justicia y la libertad colaboramos con él. Somos hombres espirituales. Donde hay Espíritu hay libertad. Si cometemos injusticias y esclavizamos a los demás, estamos extinguiendo el Espíritu. es que el Espíritu lidera todas las grandes causas de la verdad, de la justicia, de la unidad. Cerramos la posibilidad del Espíritu de ser la acción de Dios en nosotros cuando nos encerramos en nosotros mismos, es decir, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra mezquindad. Si nos sentimos apagados, descoloridos y desalentados, pidamos el Espíritu. Si vivimos tiempos de sequía, de desierto, de mediocridad y de crisis, pidamos la lluvia del Espíritu, pidamos ese bautismo en el Espíritu. El Papa Pablo VI decía, pidamos una lluvia de carismas para ser fecunda, hermosa y maravillosa a la Iglesia. Y así sea. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.